Bienvenidos a otro video, soy JP o José Pokémon Y bueno, en esta ocasión pueden ver que les traigo un video bastante cortito Pero va a ser un video muy divertido Al menos tengo la intención de que ese sea el sentido que se le tenga a este video Pueden ver que estoy en un fusionador de Pokémon Es una página de internet La cual saben que tienen el link aquí abajo en la descripción Para que la puedan checar Igualmente pueden hacer las combinaciones más raras que puedan Con los 151 Pokémon de primera generación Y obviamente se diviertan también un rato La página está aquí abajo Un montón de personas tal vez se metió creyendo que de verdad iba a poder fusionar Pokémon Amigos, si te metiste buscando eso No sé qué estás pensando, eso no se puede No se puede Solamente se puede combinar el dragón de Quintagen Y este de dragones Pero bueno, en este simulador pueden ver que hay 151 Pokémon 151 de este lado Y puedo hacer una combinación de cualquier tipo Inclusive aquí tengo un Whippy Dash Que es de mis Pokémon preferidos Cómo se ve combinado, cómo se ve fusionado Sinceramente creo que es mejor que cualquier Pokémon que Nintendo haya hecho Whippy Dash A fuerte Whippy Dash, te amo Eres hermoso a más no poder, Whippy Dash Vamos a ver qué otras combinaciones puedo sacar Pueden ver que se puede combinar random Pueden ver que aquí tenemos un Tau Duo Que es la cabeza de un Dodo y una de un Taurus Por Dios Tenemos a un Ibiwag Que es feo o no Es más feo a más no poder Hay una combinación que me gustaría hacer Quiero combinar a un Porygon Déjenme buscar a un Porygon Porygon, Porygon Con un Aerodáctil Con Aerodáctil te quiero combinar Porygon Por Dios Si imaginas de leer un peluche de un Aerogon Me encantaría tener este peluche de cuerpo de Porygon Y cabeza de Aerodáctil Es hermoso Eres hermoso Aerogon Ahora que me viene aquí a la mente Algo Para todas las personas que han estado Pide y pide que su Ibiwag De tipo dragón Aquí se los traigo Porque si no lo sabían Un Ibiwag De tipo dragón Ya fue confirmado Para todas las personas que no sepan Ya se confirmó un Ibiwag De tipo dragón Aquí lo tienen Es nada más y nada menos que No, este no es Este no es Este no es Este sí que es Es Dragoby Aquí tienen a Dragombi Es la La evolución de tipo dragón Que tanto estaban esperando Aquí la tienen Pueden ver que es hermosa A mi me encanta Pueden ver esa cara que le va Súper acorde al cuerpo Me encanta Vamos a ver que más Vamos a sacar un par de Pokémon randoms Vamos a ver Tenemos a un Access True Yo no comento nada de este Pokémon Un montón de personas Creo que ya saben más o menos Si ya de por sí Tenían algo parecido Este Este Diglett Con el cuerpo de Executor ¿Por qué? ¿Por qué habiendo tantas posibilidades? ¿Por qué habiendo más de 22 mil Posibles combinaciones Que me pueda salir? Me tocas No, no, no Creo que no me toca No me toca Quiero aclarar No me toca Aquí tienen a Ed Seglet Por Dios Ok, vamos a seguir Combinando random Esperemos que ya no salgan Cosas de este estilo Tenemos aquí un Manga God Ok, hay un Pokémon Que quiero sacar Creo que se podría sacar aquí Vamos a tratar de simular Un Jaulucha De primera generación Voy a combinar a Pidgeot Todavía no me supero Voy a combinar a Pidgeot Con un Hitmonlee A saber ¿Qué tal se vería? Aquí pueden ver a Jaulucha Es Jaulucha De primera generación Jaulucha es la combinación Perfecta de Este Pidgeot Y de Hitmonlee A más no poder Jaulucha Vamos a seguir sacando Un par de Pokémon Por Dios Que feo eres Si por si este Godbad Era feo Y ahora imagínenselo así Qué horrible Es este Gold 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 No sé qué más sacamos Vamos a sacar a un Ben o sí No es tan feo La verdad Un Bulplash Me encanta Me gusta Es bonito Este es bonito No sé ustedes Pero este me gusta Este me agrada Me agrada Me agrada Un Mangera Mangera Wow Se ve bastante bien Con la combinación De Magnemite De hecho creo que Le podría poner la cara De Magnemite A cualquier cosa Y se vería muy bien Pueden ver este Mangledude Me encanta Se ve de hecho Mejor que cualquier Pokémon De los más feos Que he hecho Nintendo Es hermoso este Mangledude Tenemos aquí a Nidoler Que también está bonito No sé me agrada Tenemos a Moltra Qué raro eres Moltra Qué raro eres Tenemos una mano Aquí tenemos a mano Una mano literalmente Que es la combinación De Mankey y Hypno Hay otro Pokémon Que quisiera sacar Necesito a ¿Cómo te llamas? Necesito a Parasek Parasek Y ¿A quién? Y a Machok Y a Machok A Machok Parasek y a Machok Necesito un Parasek Y un Machok Un Machok Mejor Un Machok Aquí está Aquí está Este no sé si Ya lo había visto alguna vez Pero este En lo personal Me parece Daredevil Este Parachok Es Daredevil 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 Vamos a seguir sacando Un par de combinaciones Random Un Ah este es bonito Este es bonito Es raro pero bonito No sé Me agrada Cabudril 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 Todavía me acuerdo Tenemos a Dragointro Tenemos a A Bactu También tenemos a Hauntusai Hauntusai Este no es nada feo Tampoco es nada feo Hauntusai Goldmine Goldmine es Es una de fecio Pueden ver que es la cara pegada Literalmente Así que este no es nada Nada bien Nidoractil Nidoractil Me agrada Ok Ya vamos a sacar otro Pokémon Aquí que queramos Pueden ver que es un montón De combinaciones Pueden combinar cualquier cosa Un Mewtwo Con un Ductrio Ah ¿Por qué otra vez Ductrio? Pueden combinar un Ditto Con Ah Tu 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 Oh Dios 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 Pero bueno Creo que este video Ya se fue del tiempo Creo que ya son 6 minutos De seguir haciendo aquí el tonto Pero bueno Espero que les hagan Mr. Una Mr. Una Por Dios Que feo eres Que feo eres Que horrible eres Mr. Una Pero bueno amigos Creo que sería todo por este video Espero que les haya agradado Bastante este video Con estas pequeñas formas Exageradamente Fatílicas O Creo que todo el mundo Supo de que tenía forma No se cuantas Hayan sido las posibilidades De que entre 22 mil Pokémon Más o menos Que haya para combinar Que saldrían Nos saliese Mientras estaba grabando Pero bueno Y fueron Vieron que fue random Vieron que no fue nada planeado Pero bueno amigos Creo que sería todo por este video Pueden ver que es un video Bastante en cura Nada Competitivo Ni mucho menos Pero No se ustedes quieren Que sigan trayendo este tipo de videos Así aquí Divertidos al canal Bueno Nos vemos hasta la próxima Espero que les haya agradado Espero que le puedan dar like A este video Adiós 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 Adiós